Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo a las 9 de la noche y usted puede verlo a través de nuestra señal por internet www.canaltvx.com. El día de mañana usted puede escuchar la repetición de este programa a través de la estación de radio XHDX en el 89.7 EFM y también escucharla en nuestra página de radio www.xfx.com. Las repeticiones son los martes y los viernes a las 12 del día. Me da mucho gusto saludar al licenciado Uldarico Cantotaracena, quien es uno de nuestros analistas habituales de este programa. Buenas noches licenciado. Buenas noches ingeniero. Gracias. Y esta noche tenemos un invitado especial, el licenciado Pepe Rodríguez Castro. Gracias, José Rodríguez Castro. Gracias por invitarme. Viejo periodista, conocedor del ámbito político del Estado de Tabasco. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. Gracias. Bien, soy Moisés Dagnu, a sus órdenes, y por supuesto, amigos, no podemos dejar de tocar en este programa de Frente a Tabasco un tema comentadísimo en todo el Estado de Tabasco, por sirios y troyanos, por buenos y por malos, el deshaceo terrible por parte del gobierno corrupto de Arturo Núñez, quien intrometió no solo las dos manos, yo diría que hasta las patas, del gobierno del Estado de Tabasco en este proceso electoral. Un cochinero verdaderamente sin precedentes en el Estado de Tabasco. Todos los partidos políticos, sin excepción, bueno, obviamente la única excepción es el TRB, protestaron precisamente por el cochinero, por el deshaceo, por el fraude evidente y a todas luces cometido en las elecciones del pasado 7 de julio en toda la geografía del Estado de Tabasco, para todos los cargos de diputados federales, diputados locales y alcaldes de los 17 municipios que conforman el Estado de Tabasco. Es tal el cinismo del gobernador corrupto Arturo Núñez que todavía dijo el lunes o el martes, no me acuerdo que día lo dijo, pero que estas habían sido unas elecciones ejemplares y que no habían habido incidentes el 7 de junio en Tabasco con respecto a la elección. El delincuente electoral Arturo Núñez, tal como lo definiera y acusara directamente el presidente del TRB del Distrito Federal por desviar recursos del Estado de Tabasco para Morena en el Distrito Federal, el delincuente electoral Arturo Núñez, por eso lo repito, las palabras que dijo el presidente de su propio partido del TRB del Distrito Federal. Por supuesto, Carlos Navarrete, el presidente nacional, sirviendo una vez más de tapadera de delincuentes, tal como sucedió con la pareja imperial de Iguala, con el presidente municipal de Abarca, por toda la República Mexicana conocido por sinvergüenzas precisamente. También recuerden ustedes que salió en defensa de Abarca, Carlos Navarrete, una auténtica tapadera de delincuentes. Qué pena, y qué pena precisamente que un partido político del tamaño ya del PRB se preste a estas cochinadas y servir de tapadera, repito, de delincuentes electorales y de corruptos, gobiernos corruptos, como el de Arturo Núñez Jiménez. Obviamente, las evidencias, Uldarico y Pepe, son muchísimas de las irregularidades que se cometieron en el Estado de Tabasco, pruebas fiacientes de cómo el gobernador Arturo Núñez metió las manos para ensuciar el proceso electoral de Tabasco. Evidencias, muchísimas. No sé si tenemos por aquí, ya no, lo que pasó con el subsecretario de SEDAFOP, en la cual su titular, Pedro Jiménez León, este subsecretario, que bueno, dicen que el hilo se revienta por lo más delgado, pero que muchos o casi todos los funcionarios de SEDAFOP estaban operando desde hacía muy buen rato, mucho tiempo antes, precisamente a favor del PRB, con dinero precisamente de los tabasqueños. Un dinero que debió haber sido destinado para el fomento del campo, pues estos señores de SEDAFOP, directamente aprovechando un dinero que no era de ellos, sino del gobierno del pueblo, del Estado de Tabasco, para fomento del campo, pues precisamente para ensuciar las elecciones del 7 de junio pasado aquí en Tabasco. Pero aparte hay otros videos que incluso algunos ya se los hemos pasado. Me gustaría que viéramos uno, donde se está, dentro de una de las combis que transportan las urnas, hay una persona que está metiendo mano precisamente en las urnas abiertas, antes de entregarlas al INE. Hay una voz de una mujer que le dice, le pregunta qué está haciendo, y dice, bueno, dice, es que ni siquiera vienen las actas de qué sección es, y le dice, bueno, por estas urnas no tienes por qué abrir las urnas. Y así como es el caso, la cantidad de urnas que se encontraron abiertas y tiradas, que no tienen actas, yo no sé cómo es que están contando en el IEPCT todavía los votos, cuando fue un cochinero espantoso a tal grado que muchísimas urnas, muchísimas, no fueron 2, 3, 4, 10, 20 o 100, muchas más urnas abiertas, y con los votos de fuera. No sé si producción nos tenga listo ahorita este video, del cual les estoy hablando. Aquí lo tenemos, pongámosles audio, por favor, hay una parte que tiene audio, y se oye claramente qué está pasando ahí. ¿Señor, qué hace? Estoy filmando de que las cajas están abiertas acá arriba de la camioneta. Lo que pasa es que hubo un problema, si no me armaron la caja de la caja de la caja de la caja de la caja. Sí, mija, pero es que a última, si no está mal, pues no está mal el video, pero si está mal el procedimiento, pues también está mal lo que están haciendo. ¿Es que no puedo entregar así mi paquete? Pues sí, mija, pero es que no es lo oficial, pues. Y eso es lo que yo he reclamado ahí en la mesa, que llegan cajas que ni siquiera tienen la sección electoral de donde fueron levantadas. Y no viene la persona responsable arriba. Yo soy la responsable de aquí, soy la del Instituto Nacional. Sí, ya lo sé, mija, pero a la hora de la hora yo le dije al que viene de responsable de todos ustedes y me dijo que no sabe nada. Que eso es problema del IPC y así se la tiran unos a otros. Pues sí, es problema del IPC. Pues sí, es lo que le comento, entonces no eres la responsable. Sí, está bien. Y eso, a ver, a ver. Antes de ser entregadas en el IPC, las urnas ya van abiertas. Las urnas no llevan actas. Y como dice la persona que está manipulando eso, dices que ni siquiera se sabe de qué sección ni de qué casilla se trata. Sí, de hecho, recordemos que, bueno, el día de la jornada electoral domingo pasado, por ejemplo, en el lienzo de Charro, donde el dueño es Manuel Ordóñez Galán, que es el subsecretario de Obras Públicas, bueno, pues tenía prácticamente lleno en todo su terreno de combis que estaban operando, acarreando gente y estaban dando dinero. O sea, y eso fue, todo el mundo tomó foto al respecto. Y eso es realmente, bueno, yo me pregunto, ¿hubo intervención del gobierno o no? Ante esa evidencia. ¿Quiénes no han dicho de cuántas reuniones tuvo, por ejemplo, el secretario de Obras Públicas con el PRD, con el candidato a la presidencia municipal del centro? Todo el mundo lo sabe. Reuniones y, además, el propio secretario de Obras Públicas llamándole a una serie de constructores. Y eso es una evidencia de que, bueno, lo comentan los propios constructores que fueron llamados por el propio Manuel Ordóñez Galán. Entonces, yo creo que aquí hay demasiada evidencia. Ya se vio, por ejemplo, los videos de fomento económico en la propia oficina de gobierno, están operando. Vimos aquí, por ejemplo, las cajas. ¿Cómo es posible, en este momento, que veamos en el caso del cómputo, que hasta este momento, pues no se tenga el cómputo final? Cuando debía haberse tenido, precisamente, desde ayer miércoles. Pero fíjate, Uldarico, aquí tenemos otro video muy corto, que nos hicieron llegar, donde se ve, precisamente, donde una persona que trae un chaleco del INE, tiene una urna abierta dentro de la combi, y está manipulando lo que pasa ahí. Veamos el video, por favor. ¿Dónde está la otra casilla? Porque hay nada más hay dos, la otra, la otra, la caja. Debe de haber contiguo uno, contiguo dos, y la básica. Y nada más hay dos papeles allá afuera, no hay dos. No, aquí hay tres. Son tres, que deben de aparecer, tres papeletas deben de aparecer allá afuera, donde están los resultados, y nada más hay dos. Nada más hay dos, falta la papeleta de la contigua. Es la que a mí me hace falta, sí. Un desaseo completo. Como estos casos, hay miles de evidencias en la cual, insisto, el gobierno corrupto de Arturo Núñez ensució las elecciones del 7 de junio aquí en el estado de Tabasco, cuando los tabasqueños creo que nos merecemos lo menos, lo menos que podemos pedir es respeto para el sufragio que emitimos. los ciudadanos tabasqueños el pasado domingo. Bueno, yo creo que esto ya se venía a venir en un principio, porque Arturo Núñez, desde el 2012, descalificó una y otra vez al Instituto Electoral y a los consejeros. Esa es la táctica y la estrategia que ya traía Arturo Núñez para las cuestiones electorales. Tenemos antecedentes históricos registrados por el propio PRD, Samuel Elvillar, de cómo hizo el fraude de Arturo Núñez para las elecciones presidenciales en 1994. Permitió la doble credencialización y lo reconoce el propio Arturo Núñez. Y además un dato que lo voy a dar por primera vez a través de la televisión y la radio. Yo personalmente, por cuestión del destino, fui ese día, unos días antes, semanas antes, al Instituto Federal Electoral a visitar a Arturo Núñez. Y me dijo, acompáñame, voy a la casa de Ernesto Zedillo a entregarle, dos semanas antes, a entregarle los datos de la elección, que ya fue estar tranquilo, que aquí ya ganamos la elección, dos semanas antes de las elecciones federales. Entonces, con esa experiencia Arturo Núñez, operó la elección, fue el operador electoral en Tabasco. Es el operador quien hizo toda esta cuestión, desprestigió y vulneró la institución del IFCT. Desprestigió y descalificó a los consejeros. Dañó toda la estructura institucional de una cuestión democrática tan importante como es el IFCT. Lo vulneró y lo descalificó. Esa es la cuestión más terrible que puede ser. Es así, como si fuéramos viviendo en Venezuela. Un dictador en potencia. Y atropelló todas las instituciones. Pero, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasa en este caso? Es que Arturo Núñez superó la elección en Tabasco, personalmente. Y además, aparte de todo esto, la hizo de una manera burda. De una manera que, donde, quedó huella por todos lados, como lo están mostrando. Sí, claro. Hay evidencias, por donde tú la encuentres, hay evidencias del fraude electoral. Todo aquello, ahora lo importante de todo esto es, es que realmente el gobierno de Arturo Núñez, si estaba totalmente desprestigiado en estos dos años de gobierno, por corrupción, nepotismo, saqueo, todo aquello que ha hecho, delincuencia organizada que ha señalizado, según Vilo, y todo esto, hoy Arturo Núñez, con el fraude electoral descomunal que ha cometido, queda como un gobierno nefasto y totalmente deslegitimizado ante los ciudadanos tabasqueños. Sí, debe ser, sí, claro. Yo digo que debe ser terrible, desde luego, que aspires a gobernar a un pueblo, y que, bueno, cuando llegues a gobernar, aparte de que esté desprestigiado por la falta de resultados, pues también por las tramposidades al respecto, ¿eh? Porque es sorprendente cómo se cayó la imagen de Arturo Núñez, porque indiscutiblemente, bueno, pues mantuvo todavía una imagen para el 2012, para el PRD, pues quizás algo atractiva. Sin embargo, después de que tomó el timón de Tabasco, después que las circunstancias de Tabasco pasaron por la cuestión de que tanto se criticó al gobierno anterior de Granier, bueno, pues hubo una esperanza de los tabasqueños por darle esa oportunidad. Hoy, a tres años, cosa inédita, porque, bueno, pues nunca había pasado, porque reitero mucho, Granier, pasaron cinco años para que en el último año cayera. Aquí, por ejemplo, este gobierno, de entrando prácticamente al primer año, se cayó. En cinco semanas. Entonces, está terriblemente desde un mundo de errores, que acuñó la famosa frase de que, bueno, pues estaba la... La queo. No, en la cuestión de la... Estaba la curva del aprendizaje. Porque eran tantos y tantos las ineficiencias que, bueno, pues, ahí quedó, bueno, es la curva del aprendizaje. Pero todo sigue en la misma curva. Y todo sigue igual. Y tenemos a la fecha. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo es posible? Y eso es importante. ¿Cómo es posible que los tabasqueños veamos una elección donde municipios, como el caso de Balancán, que las comunidades están apartadas a tantos kilómetros, que la comunicación para llegar al pueblo a entregar las actas es un problema? Hay lugares en los que todavía se utilizan lanchas, caballos para llegar a entregar. Y en el municipio del centro no tengamos, pero ni la mitad todavía. En esos municipios que tú señalas, ahí sí ya se cerraron los conteos. Sí. El 100% de los... Y en el centro resulta que se han desaparecido 50 mil boletas. No, pues, ¿de dónde está? Se han aparecido, por ejemplo, tirado material electoral. No, yo creo que aquí realmente hay demasiadas evidencias que, bueno, ponen en un problema a la entidad. Porque en vez, reitero, de estar hablando de mejorías económicas para el Estado, hoy estamos entrampados en una disputa que los tabasqueños, pues, ya que pensamos que ya habíamos rebasado. Y hoy volvemos a entrar a ese escenario. Porque, desde luego, esto apenas está empezando. Lo que viene para Tabasco son dificultades. Entonces, porque por primera vez se puede observar algo inédito para Tabasco. Cuando perdía la elección el PRD frente al PRI, pues, el PRD, pues, fundamentaba y, bueno, y llamaba una serie de señalamiento de fraude electoral. Y, bueno, pues, a veces no fue creíble porque, bueno, pues, era un solo partido, los demás entendían y a lo mejor, pues, decían, pues, ya perdimos. Pero, por primera vez en la historia de Tabasco, estamos viendo que todos los partidos están señalando de que hubo fraude electoral. Ya lo vemos con Morena lo que dice el gobierno del Estado, de que metió todas las manos. Lo vemos, inclusive, del partido del Verde, del PRI, del partido Movimiento Ciudadano. O sea, es algo que, digo, yo pregunto, si no es fraude, ¿cómo es posible esto en Tabasco? Y, sobre todo, por ejemplo, se acaba de dar una noticia en Tabasco de que, bueno, se acaban de descubrir, pues, para Tabasco cuatro nuevos yacimientos importantísimos para este país que nos ponen en el ojo del huracán. Y, ¿sabe qué va a pasar? En vez de que estemos hablando de esta mejoría, vamos a tener conflictos. Porque ya para el domingo, ya para el domingo por la mañana, ya están, por ejemplo, las movilizaciones. Ya, inclusive, ya empiezan, por ejemplo, a convocarse movilizaciones, toma de palacio. Pues, yo digo, ¿para dónde vamos? Esto ya se va a volver un desorden. Y vamos a volver a caer, a lo mejor, en la época de Neme Castillo, que se entercó en meter la mano, que se puso a ver los procesos electorales. ¿Y qué pasó? Tabasco ya ha tenido historia. ¿Cuántos gobiernos, por errores, pues, han tenido que salir de la entidad? Entonces, yo creo que esto ya pone una situación muy delicada a Tabasco. Porque, reitero, para la economía nacional, Tabasco representa mucho, sobre todo a la situación de Pemex, lo que representa la reforma energética y lo que viene para Tabasco. Frente a estas circunstancias políticas que se avecinan, yo creo, sinceramente, que los tabasqueños, bueno, pues, vamos a tener un grave problema. Si de por sí, lamentablemente, la pobreza fue la que más hoy fue producto de la compra descarada del voto. A ver, yo siempre, y en este caso, como estudioso, como sociólogo, como analista, pues, convivo con muchas gentes. Y no hay una gente que no me diga que sea un vecino, un pariente, que no tuvo percepciones económicas por compra de botas del PRD. Es increíble. Pero no hay una gente que no me hable, si no fue él, no, pero a mi esposa, a mis hijos, a mis puñadas, a mis parientes, a mis vecinos, pues, le dieron un dinero a los del PRD. O sea, eso es clarísimo. Ya lo señaló Rosalinda, se gastaron 600 millones de pesos. Y todavía, al día siguiente, apenas para tratar de engañar al pueblo de Tabasco, pagaron planas completas de que se invirtieron 200 millones. Coincidencia, todas las planas de los periódicos decían 200 millones. Claro, nunca sabemos si en verdad fueron 200 millones, a lo mejor son 20, y nos dicen que son 200, no lo sabemos. Pero ya la compra de los medios está terrible, porque tratan de engañar al pueblo de Tabasco. De que hubo fraude, por todo esto que estamos comentando, es indiscutible. Habemos honrosísimas excepciones que no nos vendemos, por supuesto. Y por eso, y por eso, un médico precisamente, es que siempre al terminar este programa, nosotros siempre repetimos que nosotros sí, con la Frente Galto, de Frente Tabasco. Porque aquí, en esta estación de radio, en este canal de televisión por internet, aquí sí decimos exactamente la verdad. Aunque no le guste al señor gobernador, o aunque no le guste a otras gentes, lo sabemos. Y al decir la verdad, estamos hiriendo sentimientos y estamos tocando intereses de gente muy poderosa. Lo sabemos, y nos arriesgamos, pero cumplimos. Porque nosotros sí, con la Frente Galto. ¿Cómo no va a tener mayor descrédito Arturo Núñez? Cuando sale, es como si tú salieras a decir que ahorita está cayendo nieve en Villahermosa. Cuando todo el mundo se puede asomar a la calle y ve que no hay nieve. Lo que está haciendo es un calor de los mil diablos. ¿Cómo es posible que el cínico del gobernador Arturo Núñez salga a decir que fueron unas elecciones ejemplares y que no hubieron incidentes? Cuando al pueblo de Tabasco entero le consta el cochinero que fue a esta selección. Eso, por supuesto, es un descrédito adicional al gran descrédito que ya de por sí trae Arturo Núñez. Entonces, qué lastima. Aquí va a haber, y como bien lo dice aquí el dárico, va a haber, obviamente, un impacto muy fuerte en la credibilidad del gobernador. Y eso, obviamente, va a haber ingobernabilidad. Un gobierno débil. Porque, obviamente, un gobierno que tiene todo ese desprestigio de haber operado una cuestión electoral de ese modo y una brutalidad de una manera bárbara y siniesca, porque es una cuestión siniesca como manejó la elección, de una manera brutal, de carada y grotesca. Creo que no le queda un ápice de credibilidad, de honorabilidad para seguir gobernando los tabasquénicos. Pero además, Pepe, o sea, y no se trata finalmente de interés de agredir o de estar en contra, sino porque son pruebas. Yo siempre me pregunto. Tenemos un gobierno y municipios del PRD que están en primer lugar entre los peores gobiernos. Y sí, como cosa que alguien explique, estamos viviendo en la pobreza. No hay ningún desarrollo. No hay obra, no hay programa. Hay problemas en salud, educación. Hemos crecido en inseguridad. Yo quisiera saber, pues, cómo es que pueden ganar una elección. No, pues, no, no es sorprendente. ¿Cómo la gente puede volver a creer en ese partido? Estas son las cosas que a mí me sorprenden. Porque el mayor problema del PRI en el 2012 fue precisamente el cierre del gobierno de Granier. Los dos presupuestos que ha tenido Tabasco a partir de Granier 2013-2014 han sido los más altos de la historia de Tabasco. Y han desaparecido los dos presupuestos. El primer año lo dedicaron a pagar prensa nacional e internacional para la cuestión de Granier Melo. Se gastaron millones de millones de pesos en medios nacionales. Para tratar de atrasar al exgobernador. Y además, quedó dinero en los bancos, quedó dinero en finanzas, y ese dinero lo desaparecieron. Se lo embolsaron. Y se embolsaron dos años. Dos años de presupuesto que se le han embolsado. Sin invertir en ningún lado. No, y lo peor del caso. No hay empleo. Aparte de todo eso, el dinero, teniendo un dinero también es subejercicio. Hablas de la ineficacia. Hoy que tengo contacto con la policía, se quejan de que no le han dado más que un uniforme desde que llegaron. Y ve a esos policías, qué pobreza hay. Ve a esos tránsitos que andan en la calle, con qué pobreza andan vestidos porque no le dan uniforme, por los salarios que tienen. Eso es verdaderamente condenable y de paso que se roban el dinero. Se han robado, se robó Grandía de seis años, tanto y en dos años se llevaron todo el presupuesto a Arturo Núñez. Y además, y además una cosa muy importante de todo esto, es la pobreza con que está en el sumergir, inmerso en Tabasco, no hay empleo, no hay movilidad económica, no le han pagado a los proveedores desde el 2012. No es posible. ¿Y quién nos está defendiendo? Nadie. No quieren pagarle a los proveedores. No, pero en lo antiguo, yo el mayor robo que veo ya es el robo de la esperanza. De veras. Esos eran los últimos que nos iban a robar y ya lo lograron. No, pero la sociedad se va a organizar. Ya se va a organizar, así como pasó en Nuevo León, así como pasó en otros municipios del país, la sociedad va a tomar ahora el mando y la decisión de este Estado. Y tiene que ser de esa forma, Pepe, porque no es posible, da verdaderamente pena y en algunos casos asco oír a las cámaras o los grupos empresariales hablando maravillas y defendiendo la limpieza de estas elecciones en Tabasco. Gente que a todas luces están compradas por el gobernador Arturo Núñez. Pero el pueblo, como tú dices, el pueblo es otra cosa. Y el pueblo se va a organizar. Y el pueblo de Tabasco ya no está dispuesto a dejarse humillar, dejarse ofender como fue ofendido este domingo 7 de junio. Y ya están algunos partidos políticos anunciando movilizaciones a partir de mañana. Y no es que las alentemos, pero yo sí celebro que el pueblo de Tabasco se revele. se revele. Y sobre todo, si hay pruebas contundentes del fraude, pues señores, Tabasco ya tenemos una historia en esto. Ya tenemos unas elecciones que fueron anuladas precisamente en aquella ocasión que se anuló cuando ganó Manuel Andrade en esa primera vuelta precisamente por un fraude que se demostró o irregularidades que se demostraron precisamente en ese proceso electoral. Ya nosotros los tabasqueños sabemos que sí se pueden anular una elección. Y no habían tantos elementos en esa ocasión como los hay precisamente en este momento. Hay miles y miles y miles de pruebas contundentes de todos los partidos políticos como tú recalcabas Uldarico por primera vez en la historia de que todos los partidos políticos en Tabasco se ponen de acuerdo precisamente para protestar y manifestar su enojo y su reclamo por este fraude tan evidente tan cochino del gobierno de Portugal. Sí, desde luego yo creo que los une su dignidad porque independientemente de que todos tienen sus propias diferencias ideológicas, políticas, de intereses ellos fueron protagonistas y antagonistas entre ellos mismos pero la coincidencia increíble oye este cuate por ejemplo no es posible que tengamos este tipo de elección la forma en que se operó todas las evidencias mira inclusive el propio Morena que podía haber sido su aliado por ejemplo pues ya lo está declarando que esto fue un cochinero sorprendente el candidato alcalde de Villahermosa por Morena pues criticó muy fuerte Arturo Lórez que por cierto aquí y si me permite hacer un comentario a mí me ha parecido sumamente raro o sobre todo sospechoso que el paladín de la democracia que el héroe de la democracia de México Andrés Manuel López Obrador no haya criticado el cochinero que hubo en las elecciones en Tabasco un cochinero que su propio candidato y hermano del alma candidato alcalde de Villahermosa lo criticó inmediatamente el lunes y digo que había sido un cochinero y criticó fuertemente al gobernador de Tabasco sin embargo el paladín de la democracia repito Andrés Manuel López Obrador no ha dicho nada de las elecciones claro ¿cómo va a decirlo si Andrés Manuel recibe millones y millones y millones de pesos de Tabasco que se le mandan ahí está la acusación del propio presidente del PRD del Distrito Federal que acusa de delincuente electoral Arturo Núñez precisamente por la cantidad de millones de pesos que Arturo Núñez manda a Morena del Distrito Federal desviando sus recursos de Tabasco cuando aquí en Tabasco carecemos de tantas obras elementales elementales pero si tenemos para regalarle a Morena al partido dueño cuyo dueño es Andrés Manuel López Obrador pues claro ¿por qué? porque ¿cómo va a criticar Andrés Manuel eso? pues no lo puede criticar si es cómplice de Arturo Núñez en el saqueo que están haciendo de Tabasco pero además debió recursos específicamente para la delegación Cuauhtémoc por Ricardo Monreal y porque ahí estaba también el hijo de claro pues un acuerdo compró Arturo Núñez la candidatura de su inquieto para que no era candidato el nominal de Morena que casualidad y todos nos estamos chupando el dedo que casualidad y terrible porque además imagínate que todos los tabasqueños los mexicanos pues escuchamos pues que el licenciado Núñez fue acusado a nivel nacional de fraude y ahora resulta por ejemplo que acusan al hijo pues de estar haciendo casi lo mismo además se demostró y lograban 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 y lo hacen a nivel nacional y tú te quedas y el paladín de la democracia y de la honestidad valiente pues no ha dicho ni media palabra ni puede decirlo porque simple y sencillamente es cómplice de Arturo Núñez repito en el saqueo a Tabasco López Obrador solamente critica a Arturo Núñez cuando por razones lógicas el gobierno tiene que ceder un poco ante el presidente de la república y ante el peso de la razón ahí sí se enoja muchísimo Andrés Manuel y critica mucho a Arturo Núñez porque porque no hace lo que él quiere es un juego de intereses pero además es un juego perverso pero es un juego perverso de Arturo Núñez porque al mandar estas críticas el candidato de Morena a la alcaldía de centro el mensaje directo hacia los pinos hacia la Secretaría de Gobernación de México también es ya ven esa es la prueba fehaciente que el gobernador de Tabasco no está apoyando a Morena esa es la prueba fehaciente porque el mismo candidato de Morena lo está criticando es un juego perverso de mentiras y de intereses pero yo creo que aquí y reitero así como los tabasqueños todo el mundo sabe perfectamente de que hubo un fraude en centro por ejemplo hubo un fraude en las elecciones y que bueno pues el gobierno metió las manos todo el mundo lo comenta no creo que no igual todos los tabasqueños donde vaya la ranchería que vaya todos saben de que bueno pues de parte del gobierno del estado se financia en este caso a Morena todo el mundo lo sabe está en que todo esto que estaba en su expresión que es muy clara en todos los vídeos que han habido y lo que está poniendo también este que está poniendo también este entonces créeme que esto indica de que tiene tiene que tener los partidos los candidatos los mejores abogados los mejores abogados probados y muy conocedores de la gestión electoral para poder llevar el piso y para poder ganar y para anular la elección ahí va a estar verdaderamente todo porque con toda la documentación que está registrada ya que está documentada que Rosalinda está recabando que está recabando y todo todo esto con buenos abogados creo que sí es posible aun cuando el INE ha dicho que no van porque lo ha declarado que no es posible que el INE la elección se va a hacer pero se refiere a la federal el INE el IPCT lo local en este caso en el caso por ejemplo de la federal pues a pesar de todos los a pesar de que se hablaba de mayores problemas inclusive en Oaxaca en Guerrero un uso interesante de la madrigal pero fíjate por ejemplo aquí en Tabasco ya que tocan ese punto un dirigente del PRI por ejemplo que realmente y literalmente vendió el PRI Arturo Lunes desde cuando veníamos señalando nosotros en estos programas que quien daba las órdenes en el PRI era Arturo Lunes un Herubiel que después de esto su táctica preferida es apaga tu celular y escóndete y él lo aplicó perfectamente tan es así que en esta rueda de prensa en la que estuvo Evaristo Rosalinda Pico Jiménez el del PAN etc Herubiel no estuvo para apoyar a su candidato de centro ¿por qué? porque Herubiel es un vendido un cínico un corrupto según dice muchísima gente y las evidencias pues parece que lo están pero hay mucha motivación de mucha gente del PRI ahorita porque con respecto al dirigente del PRI están motivados porque él hizo público que si no mejoraba la elección del 2012 con respecto al PRI ahorita pues si no lograba algo mejor pues iba a renunciar y bueno pues le fue peor entonces yo pues yo creo que hay motivación porque seguramente tendrá que renunciar ¿tú crees que tiene que cumplir? bueno a ver si va a cumplir ¿tú crees que tiene la dignidad de Rubiel Alonso qué? para hacer eso pues por supuesto que no ha sido evidente ha sido evidente fíjate porque esta elección pues prácticamente también es interesante porque está desgastando un mundo de gente se lo está llevando y en este caso lamentablemente Rubiel y todo se lo está llevando al gobierno a muchos se está llevando funcionarios exactamente a los buenos pero cómo es posible que el dirigente del PRI no apoya a su candidato cuando su candidato dice tener pruebas del fraude y está reclamando algo ni siquiera lo acompaña en la rueda de presa ni ningún otro funcionario porque finalmente sale a reducir que supuestamente la quincena no que era candidato de mando de la Andrade que la mando de la responsable no importa pero de todas formas bueno ahí están las votaciones en el Congreso con la excepción de la diputada Ester Alicia Dardou los demás diputados del PRI haciéndole el coro fácil a Arturo Lunes en lugar de portarse a la altura como un partido responsable de oposición sobre todo teniendo pruebas de todo tipo pues ahí están aplaudiéndole y aprobando todo a Arturo Lunes la sangría que sufrió la sangría que sufrió la sangría que sufrió el PRI con Herubiel fue mayor que la que sufrió en 2012 ahí está Maite ahí está toda la gente que salió del PRI abandonaron el PRI fue numerosísima la gente pero fíjate que ahorita va a estar algo interesante porque van a retornar al Congreso ahorita los candidatos que perdieron y por ejemplo el caso del diputado del PRD que era y se fue como candidato del PT a Nacajuca pues va a regresar con una el caso por ejemplo del que mandaron a Comalcalco el que mandaron este Ovidio no cosas más este no paraíso a Carlos o sea todo eso bueno yo me refiero a los que mandó el PRD y que se cambiaron porque no les dieron oportunidad pues van a regresar ahorita todavía al Congreso y van a discutir por parte del PRD es decir ya no van a tener mayoría y aquellos vienen pero dispuestos a todo por lo tanto yo digo cuánto se van a gastar el gobierno para callar esas voces porque ahora aparte de que van a tener que callar las voces de los medios de comunicación van a tratar en este caso de pues también lo poco lo que le quedan a los diputados locales porque ellos van a venir enfurecidos y como está la repartirea de dinero ahorita pues si no callan las voces en el Congreso a lo mejor elevan un poquito la voz para que reciban más dinero por eso así es bueno creo que es un tema inédito es un tema que realmente novedoso realmente y por novedoso pero no pero obviamente con grandes consecuencias para trabajo con grandes consecuencias para la estabilidad para el desarrollo económico para la armonía para la unidad y todo esto realmente nos afecta a la economía y al desarrollo de las personas y el desempleo que no lo hay entonces todo esto obviamente va a ser de grave consecuencias se va a ver en dos meses más lo grave que resultó este gran fraude electoral y esto va a ser condenable históricamente queda manchado por siempre como quedaron los gobiernos del PRD que ahí están en Guerrero ahí está Ángel Aguirre conjunto con todos los demás quedaron manchados totalmente con un PRD ya que es violento que están dispuestos a hacer las peores cosas y capacidades con tal de quedarse en el poder lo mismo que está pasando en Tabasco Arturo Duñez quedará como de los peores gobernadores que puede haber del PRD y aquí enterró el PRD Arturo Duñez fue ya que enterró el PRD ¿por qué? porque ya es un gobernador ya rechazado y como dice como dijo Sicilia en su libro ya estamos hasta la madre y también estamos abiertos a quien le conviene que se haya enterrado al PRD en Tabasco pues a su jefe Andrés Manuel López Obrador sí pero ya la gente ya ha sido cuenta de esto ya salió toda aflota ya salió aflota de toda la porquería que traían como pasó en Guerrero sí claro ya salió toda la porquería que traía el PRD adentro afloró con todo esto y con un gran costo millonario del erario público y pervirtió a la gente dándole dinero comprando todo esto pervirtió a la sociedad y eso realmente ha dañado el desarrollo comunitario la dignidad de las personas a los policías le quitaron todas las credenciales a los policías yo me acabo de enterar porque voy y hablo con la policía que le quitaron sus credenciales a toda la policía son de las tantas y tantas evidencias es un caso y de hecho inclusive hubo una compra de credenciales para que la gente no se viera a votar no la verdad pero imagínate estamos viendo gobierno además sin representatividad ayuntamientos que están por ejemplo por 7 mil por 5 mil con poblaciones de 100 mil 150 mil no hombre como es posible tener gobiernos así congresos delegitimados porque por la representación que llevan o que lo eligió no es pésima es demasiado poca en este caso para lo que representa el distrito lo que representa el municipio o sea estamos realmente en Tabasco viviendo una situación de urgencia de cambio yo en lo personal siempre creí independientemente de circunstancias de identidad política y afinidad por lo menos con Arturo Núñez se podía respirar la posibilidad de bueno yo dije a lo mejor se pueda respirar la posibilidad de que bueno se dejen atrás tantas problemáticas problemas políticos inclusive los señalamientos de corrupción y lamentablemente nos encontramos a los pocos meses que la familia haciendo negocios que en el DIF y nos encontramos incluso con un problema también que las promesas de campaña no se pudieron cumplir ¿por qué? porque después que dijeron que llegando y llegando iban a quitar la tenencia vehicular solamente porque la sociedad se tuvo que poner las pilas se vieron obligados casi al segundo año y ahora sí están cobrando restricos es decir porque la sociedad se tuvo que poner las pilas si no no las quitan y lo mismo va a pasar mañana como todo mundo como todos saben del fraude electoral que hay pues van a tener que salir todo mundo a la calle van a tener que hacer lo que sea lo que sea para decirle oye pues si así como hicimos y quitamos la tenencia vehicular así como hemos podido descubrir todas las trapacerías que se han hecho pues también vamos a hacer lo propio vamos a tener que salir de las casas a las calles para exigir no tan solo limpiar el fraude electoral para que podamos exigir los tabasqueños dignidad que podamos tener mejores servicios de salud tengamos educación tengamos mejores salarios oportunidades de empleo seguridad eso todo eso va esa lucha que deben dar los tabasqueños ¿sabes cuál es el compromiso más importante de todo esto dijo Arturo Núñez y se olvidó y ahí está lo tenemos registrado que de fallar como gobernador dijo que iba a haber revocación de mandato dijo al fallar si le fallo como gobernador va a haber revocación de mandato o sea va a haber cambio de mandil ¿o qué? no revocación de mandato hoy la gente que tenemos que hacer sacar sus documentos sus discursos que aquí están es decir usted se comprometió que al fallar como gobernador tenía que haber revocación de mandato pero 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 eso es un tipo mentiroso por eso eso es lo que a mí le reitero es un tipo cínico con la buena fe yo tuve la buena fe como un ciudadano que a pesar de que bueno no tener la misma afinidad ideológica política con él bueno pues yo dije pero esto puede cambiar como dice creí en sus palabras en su rollo lo mismo le pasó a los candidatos porque observaba en este caso todos los candidatos de oposición al PRD fueron respetuosos con el gobernador creyendo en su palabra creyendo en que finalmente las cosas se iban a dar bien que no iba a haber fraude que no iban a meter la mano actuaron de buena fe pero lo que se da y al descubrirse todo ¿cómo puedes actuar tú? pero como dice Moisés como dice Moisés no puede ser posible no puedes tú creerle y como el PRD la propuesta es perversa si el PRD fue arrollado por Arturo Núñez y le hizo fraude a Juan Temo Cárdenas y los arrolló en la cámara en el Congreso y los trató de perros y perras y ahora resulta si Núñez no tiene ideología no tiene ninguna ideología es como de pronto dice yo ahora me siento muy a gusto porque le agradezco al PRD que me haya dado la oportunidad de gobernar y ahora soy hombre de izquierda oye la izquierda no es cuestión de quitarse la camisa es una comisión ideológica pero además la opinión que tiene Arturo Núñez y que la ha manifestado públicamente de los tabasqueños dicen que dice Arturo Núñez que los tabasqueños somos una bola de aldeanos tratando de denostar a los tabasqueños como si él no lo fuera bueno no sé su familia es de otro estado no lo sé pero no se vale después de Chiapas y no tendrían nada de malo que fuera de Chiapas o de China o de cualquier otro lugar pero con muchos venenos muchos odios resentimientos pero lo que no se vale venganzas odios quieran gobernar con recores con odios con imperparación con ineficiencia con venganzas y con corrupciones eso es lo que no se vale y de una cosa creo que estamos todos los tabasqueños seguros se les pasó la mano Arturo Núñez en hacer de esta elección un cochinero y verdaderamente se necesita ser muy cínico para decir que para qué tanto escándalo tanto brinco estando el piso tan parejo si fueron unas elecciones ejemplares y de hecho además un discurso provocador un discurso por ejemplo además que se ríe yo creo que la verdad reitero que lamentable para Tabasco que por lo menos creyendo que a lo mejor la alternancia que tanto sé que decían algunos bueno se concedió solamente para regresar a un atraso sorprendente porque si bien es cierto que el PRI tuvo muchos errores por lo menos le daba rumbo pero en este caso el último gobierno el último gobierno antes de bien menos habían perredistas habían panistas había una gran composición porque Granier venía también de ese movimiento social que no tenía partido y venía de un gran movimiento social incluyó a muchas gente de los diferentes partidos el PRD tuvo una gran participación el PAN tuvo una gran participación en la administración pública todavía esa parte quedó como una evidencia y además fueron ejemplares las elecciones de 2012 donde Granier fue respetuoso del instituto electoral y a tan es así que le entregaron a Arturo Núñez su constancia de mayoría sin ningún problema porque no le robaron ningún voto fueron a entrar históricas además y entraron ellos desconociendo al instituto no había empezado la elección pero ya habían dicho ya va a ver ya a las 11 de la noche teníamos resultados ¿te acuerdas que a las 11 de la noche? había resultados así es la mañana ya estaban resueltos quiénes habían ganado y quiénes habían perdido sí no había ni tantos problemas como lo tenemos hoy que imagínense que no que resulta que el centro que insisto todo comunicado que puede ir las colonias las comunidades rancherías todo hay acceso para llegar rápido todavía no se haya podido hacer el 50% tengo la documentación de la elección del 2012 del día anterior donde ya daban por hecho ganador al PRD y a Arturo Núñez al otro día en los medios nacionales y a nivel local y las cantidades del trepeto y hoy Arturo Núñez como operador electoral no solamente operó de una manera burda burda porque es una cuestión burda y cínica hizo un como bien dice hiciste Luisés un cochinero en donde vulneró una institución tan importante como es el instituto electoral que es lo más importante que han construido los mexicanos y que es parte de nuestro proceso de desarrollo democrático y que ha costado realmente ha costado finalmente las reformas y todo y la verdad que se ha hecho un gran esfuerzo en construir de alguna manera instituciones fuertes llenas de credibilidad se han buscado mecanismos para que por lo menos exista un órgano que le dé certeza a los procesos electorales y hoy vemos un instituto lamentablemente destrozado igual que el gobierno del estado estamos en con un gobierno en descrédito total total desprestigio ganado a pulso un desprestigio ganado a pulso el de Arturo Núñez pero aparte fíjate que con todo esto realmente lo que se logró una cosa era importante logró despertar al pueblo del tabaco ya la indignación que siente el pueblo tabasqueño por esta nueva ofensa que se le hace de parte del gobierno de Arturo Núñez rebasó los límites ahí yo creo que esa parte no la midieron bien porque despertaron realmente a un tabasco que puede ser un tabasco bronco un tabasco que le ha soportado todas las violaciones de Arturo Núñez de Arturo Núñez y su familia y y se le ha perdonado y se le ha pasado bueno con excepción de algunos líderes camarales o empresariales que la verdad dan pena y en algunos casos hasta asco lo vuelvo a decir pero el pueblo tabasqueño está indignado y creo que lo único que logró Arturo Núñez con este cochinero tan espantoso fue despertar a un tabasco que puede ser el tabasco bronco el tabasco que diga con toda la dignidad ya basta ya basta de este tipo de gobiernos corruptos ya basta y la verdad que pone reitero un problema a tabasco porque dentro de los siguientes horas siguientes días pues vamos a a volver a generar más problemas nunca podemos ser los tabasqueños por nota nacional bien que se pueda destacar que hemos logrado en educación salir adelante en los primeros lugares productividad en turismo en algo bueno solamente estemos en los últimos años hemos destacado de veras en los últimos lugares en todo lo malo ahora aquí para el anecdotario anecdotario porque siempre hay algo que ver y yo siempre participo en unas cosas que todavía no he dicho y que voy a hacer en un día pero aquí tenemos que ser culpable de la relación de Arturo Núñez con López Obrador y yo ah no pues entonces de aquí te vamos a linchar de aquí nos a la ¿qué razón hay? cuando sucede que a López Obrador es el movimiento en Pemex y le golpe y le rompen la cabeza yo tenía contacto con López Obrador romper la cabeza a ver con todo respeto bueno de dos centímetros de romperle la cabeza y le dan un golpe con una piedra no sé qué cosa y me habla Arturo oye búscame por favor a López Andrés tú tienes confianza con él quiero encontrarme con él y decirle pedirle disculpas porque el discurso no lo armé yo lo armó la presidencia de la república desde ahí se armaron los complots en los culitos literalmente y entonces resulta que yo voy todavía de buena gente y voy a buscar a López Obrador al Hotel Gilbert en México y le digo oye fíjate que Arturo Núñez quiere pedirte disculpas porque el discurso no lo diga contra ti no fue de él lo hizo la presidencia de la república y entonces quiere que reunirse contigo claro el clásico tira la piedra y esconde la mano de López Obrador y entonces dice López Obrador no hay problema nos reunimos dile que cuando nos reunimos que en su casa nos reunimos que me invita a cenar ahí empezó el hecho de que Arturo Núñez sea ligado a López Obrador pues creo que te vamos a tener que ligar querido Pepe y una casa que por si hay que poner este oye vamos a colgar dos hilos una casa que compra Arturo Núñez precisamente con una corrupción y otro cinismo terrible porque reconoce en su declaración patrimonial que solamente tenía el sueldo de senador de 100 mil pesos y le da para comprarse una casa al contado de más de 7 millones de pesos en el Distrito Federal y otra casa pero como pero como coordinador de la bancada del PRI como diputado fue denunciado por los propios diputados por mal manejo de recursos económicos en el Congreso que fue publicado en el Universal el que roba una vez roba mil veces con la fotocredencialización en el IFE hizo una gran corrupción tiene mucha cola que le pise yo tengo otra información seguiremos comentando Pepe y Uldarico seguiremos comentando desafortunadamente el tiempo ya se nos agotó creo que ya está nos pasamos un poquito yo quiero agradecerles mucho la presencia de los dos gracias a ti al licenciado Pepe Rodríguez Castro al licenciado Uldarico Canto Taracena y le enviamos un saludo a nuestro amigo que por causas ajenas a su voluntad el licenciado Feliciano Calzada Padrón no puedo estar hoy con nosotros soy Moisés Dagnu a sus órdenes y créanme que cada día lo digo más convencido y con más orgullo nosotros sí de frente a Tabasco ¡Suscríbete al canal! Gracias.